¿A dónde fueron? ¡Habla! ¡Oh, ya llegaste, Maxine! ¿Cómo estuvo la prueba de física? Otros 100 puntos. Esa es nuestra hija. Ya arreglé el aparato, hija. No volverás a escuchar ese ruido molesto. Gracias, papá. Escuchen, habrá una ceremonia en la escuela el fin de semana. Ingresaré en la Sociedad de Norifica Nacional. Y aunque es difícil, quisiera que todos me acompañaran. Por supuesto, hija. Fantástico. No me lo perderé. Estamos orgullosos de ti. Para sentir el amor que nunca reciben en el mundo real, ¿no es sorprendente que la adicción comience tan rápido? Gracias, papá. Oye, Max, ¿qué estás haciendo? Vete, no lo entenderías. Entiendo que el hechicero te tiene atrapada y que robas para él. ¿Y qué? Sigue así y terminarás siendo un vegetal. ¡Escúchame! No tienes ni idea de lo que se siente, Terry. Todos quieren que estés ahí. Y en el momento que sales, todo tu cuerpo pide cada vez más. Solo quiere regresar ahí. Es una adicción, Max. Te alteró la química del cerebro. Vamos, quiero ayudarte. Si quieres ayudarme, déjame en paz. ¡Suéltame! Ponme en el sofá, James. ¿Toda tu familia vive aquí? Toda mi familia. Somos mi hermana y yo casi todo el tiempo. Mis padres se separaron cuando era niña. Mi mamá siempre estaba trabajando en otro lugar. Creo que ambos tenemos nuestros secretos. Pero los míos parecen algo más patéticos. Oye, yo tengo que usar ropa ajustada. Hablando de secretos, debo llamar a ese hombre. Luego me llevarás con el hechicero. Soy yo. Sí, está bien. La dejaré descansar un poco. ¡Terry! Quien quiera que sea, cuando él despierte, dígale que lo siento. Oye, cuidado con el auto. No puedo creer que le involucrara en esto. Ahora hablas con Batman. ¿Qué? He estado en tu posición muchas más veces de lo que imaginas. Y como dijiste, no había forma de detenerla. Ahí está, doña. Haré que confiese el escondite del hechicero y me sentiré mejor. Trata de calmarte y solo síguelo. Sí, creo que es una gran idea. ¡Gracias! ¡Gracias!